Damián Alcazar nos contó el secreto detrás de sus memorables papeles. La clave está en qué historia eliges. Si yo elijo una historia mediocre, no puedes nadar arriba del nivel del agua. Mediocre te quedas. Entonces tienes que elegir las mejores historias y solo así haces mejores personajes. También nos contó sobre lo que más le interesó de participar en El Poderoso Victoria. Que es un pueblo que se junta, trabaja en equipo y consigue sus objetivos, consigue sus anhelos. Y a mí eso me encanta y yo creo que eso deberíamos hacer en México. Trabajar todos en equipo para sacar adelante al país y limpiarle absolutamente todo lo podrido que le dejaron. No jalar unos para atrás, otros para adelante, otros de lado. Se va a ir calmando, se va a ir calmando en la medida en que veamos cada vez mejores resultados. Sobre el proyecto de Luis Estrada, Viva México, aclaró por qué la cinta no ha visto la luz. La querían estrenar sin hacer publicidad, sin hacer una premiere y es una película de Luis Estrada. Entonces como está dentro de una plataforma, pues a ellos no les interesa y tampoco les interesa meterse con los temas que Luis trata. Bueno, que tratamos. Entonces Luis peleó, luchó y ganó y le van a permitir que él haga todo el trayecto para hacer la premiere y que se estrene y después ya pasará en la plataforma. Perdóname, pero la censura gubernamental en estos momentos no existe, no hay censura. Reportando para El Capitalino, Mariana Garibay.